¿Cuáles son tus impresiones de este sorteo? Abres con varillas, tu primer partido como singlista, además jugando en nuestro país. ¿Cómo lo tomas? Sí, bueno, o sea, el primero que me toca jugar. Me gusta, o sea, voy a jugar más o menos tarde, donde más calor hace, donde está más rápido, y eso me favorece más a mi estilo de juego. O sea, normalmente entreno en el palestino, entonces estoy acostumbrado a... O sea, estoy jugando en casa, así que contento y me siento jugando bien, así que, bueno, voy a dar el máximo. ¿De tu rival del primer día y de la posibilidad de poner a Chile en ventaja, cómo lo asumes? Bueno, o sea, con varillas, otro jugador de mi misma edad, perdí una vez hace un par de años en juniors, y, o sea, voy a estar... tratando de buscar la revancha, me siento jugando muy bien, y voy a tratar de seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo estos últimos años, de seguir concentrado y tratando de usar mi arma lo mejor posible. ¿Y las posibilidades de Chile en este enfrentamiento contra Perú? ¿La responsabilidad además de jugar y definirlo en casa? Bueno, o sea, tenemos la ventaja de que somos cuatro jugadores de muy buen nivel, de igual nivel, y que cualquiera, yo siento que le puede ganar a cualquiera de ellos, y me siento muy confiado por el que quiera que juegue, o en los primeros días nos toca a mí y a Cristian, y me siento con mucha confianza para dar estos primeros dos puntos, y después veremos cómo sigue. Muchas gracias, Nico. Gracias.